A ver aquí, vamos por acá, eso, decimadoles, arriba los, arriba los clobitos, arriba los clobos De lado a lado, eso tiene que ser de lado a lado Arriba, 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 vamos Una bollita para los novios Arriba la manito Eso, vamos bailando Vamos ahí, baila, 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 vamos ¿Cómo se bailan por acá? Sí, señor, ladies Vamos, mi canalito por acá Con Andy Mix en las mezclas Arriba la manito Todo el mundo Prefiero ver cómo voy a el novio ¡Israel! ¡Callenita, vamos! Vamos Yo quiero ver, Arriba, los globos de lado a lado De ladito a lado, de lado a lado ¡Esa! ¡Se la saben esta! ¡Los clásicos! En las damitas de la República Dominicana ¡Vamos a ver cómo se baila! ¿Dónde está mi amiga Anady? ¡Vamos, poligas, señor! ¡Let's go! ¿Dónde está Rose? Rose ¡Levante su voz! ¡Se bailan los globos de todo aquí en el escenario! ¡Esa! ¡Audo del mundo! ¡Esa! ¡Van a dar los globos de lado a lado, vamos! ¡De lado a lado los globos de lado a lado! ¡Vamos, señor DJ! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con esa que dice, más o menos! ¡Vamos por acá! ¡Vamos levantándole, señor DJ! ¡Esa! ¡Vamos, Poligas, señor! ¡Vamos, Poligas, señor! ¡Suscríbete!